un nuevo lunes en la vida del autónomo y hoy quería quería compartir una reflexión con todos vosotros porque está dándole vueltas claro se habla de los autónomos porque porque nuestra vida es tan intensa no porque todos los días son lunes y la realidad es que cuando te paras a pensarlo un poco sencillo tú puedes tener una vida autónomo trabajar ocho horitas de lunes a viernes sin ningún tipo de problema vale pero si no has alcanzado un estatus y una posición importante en tu sector lo que te va a pasar directamente es que te vas a quedar fuera de mercado porque por algo muy sencillo cuando nos contratan a los autónomos como como agentes libres nos contratan como como asesores nos contratan como personas externas no para mejorar procesos o para hacer cualquier tipo de trabajo da igual la persona que te contrata por mucho que lo hemos hablado lo hemos dicho lo hemos discutido la persona que te contrata siempre te acaba contratando como un empleado o sea no te contratan como una como un como un agente externo no te contratan como un colaborador te contratan como un empleado y que ocurre cuando te contratan como un empleado que quieren que esté disponible te han contratado para solucionar problemas y los problemas surgen cuando surgen si tú no estás extremadamente bien posicionado en tu sector lo que te va a pasar es que si te llaman y no respondes porque estás fuera de tu horario si te llaman y no respondes porque se ha acabado tu jornada si te llaman y no respondes porque no no hay no no es el momento pues depende de la relación que tengas con tus con tus contratadores con tus empleadores lo más probable es que te puedas quedar sin contrato te puedas quedar sin trabajo porque porque la gente al final quiere que le solucionemos los problemas y somos muchos los que estamos solucionando los entonces es una elección personal yo siempre digo que el que quiera tener un trabajo tranquilo relajado y en el cual no tenga que calentarse mucho la cabeza se haga funcionario el que quiera un poquito más de complicaciones siempre puede trabajar en el sector privado como empleado y bueno gente que está dispuesta a asumir retos y a buscar otras alternativas pues que se lancen a al sector del emprendimiento vía autónomo vía empresas vía lo que más le guste pero teniendo en cuenta que nadie nadie y digo nadie ha hecho nada interesante en esta vida trabajando de lunes a viernes ocho horas y y y y